¿Qué es esto? Déjame ver. Qué bella fotografía. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Realmente te encanta sacarme de quicio. Tu esposo, al parecer, te busca. ¿De qué estaban hablando? De nada. Ife, no me mientas. Respóndeme, ¿de qué estabas hablando con ese hombre? Solo le dije que me desagradaba verlo en esta casa. Nada más. ¿Está bien? ¿Eso querías oír? ¿Por quién me tomas? Si eso fuera verdad, no tendrías miedo. Tienes miedo porque piensas que los vi. Te volviste loco. ¿Le decías cuánto lo amas? ¿O le estabas diciendo cuánto me odias? ¿Le decías que harías cualquier cosa para estar con él? Respóndeme. No tienes idea de lo que hablas. Ya déjame tranquila. Escúchame bien. Ifet, eres mía, ¿me escuchaste? Eres mi esposa. Y así va a ser para siempre, ¿entendiste? Vas a ser mi esposa hasta el día en que muera. ¡Suéltame! No irás a ningún lado. Mírame. Si te veo hablando en secreto con ese sujeto una vez más, los mato a los dos. ¿Escuchaste? Los mato a los dos. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Estamos hablando en secreto. Simplemente nos encontramos. No puedo evitar que eso pase. Y tú tampoco puedes hacerlo. ¡Cállate! ¡Cállate suficiente! ¡Cállate! ¡Fue tu decisión! ¡Tú querías que esto fuera así! ¿Por qué se habrá enojado tanto mi papá? No lo sé, pero no nos incumbe. Ojalá fueran tan felices como nosotros. Y Feth me dijo hoy que haría cualquier cosa para ser feliz a papá. Tal vez debería decírselo a él, ¿no crees? Soy tan afortunado de tener a una esposa como tú. ¿Qué está pasando? El señor Alixan se molestó con la señora Ifeth. ¿Emine? De todas las personas de esta casa, tú eres la única en quien confío. Sé que tú nos quieres a Alixan y a mí. Muchas gracias, señora. Y tú sabes todo lo que ha pasado gracias a nuestra querida Ifeth. Así es, señora. Y ahora que Yemile está aquí... Mientras ellos estén juntos, no puedo estar tranquila. ¿Quién sabe qué más puede pasar? Así que quiero pedirte que vigiles a Yemile y Ifeth cuando estén juntos. Quiero saber todo lo que hacen. ¿Te quedó claro? Sí, señora. Muy bien. Hola, Saime. Soy Ahmed. ¿Por qué no me llamó Ifeth? ¿No lo hizo, hermano? Debe haberlo olvidado. Hoy estuvo muy ocupada. No me mientas, Saime. Pasa todo el día sentada. Por supuesto que no, hermano. Es responsable de toda la casa. ¿Crees que es fácil? De acuerdo. Está bien. Escucha. Dile que venga mañana. Muy bien. Pero no sé si tenga tiempo mañana. No me hagas enojar. Dile que venga a la carnicería. Eso haré, hermano. ¿Horkun? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hablar con tu padre. ¿Te volviste loco? Tienes que irte. Oye, tranquila. ¿De verdad crees que trataría mal a un invitado que viene a su casa? Tú no lo conoces, Horkun. No le va a importar que seas un invitado. Y si no te hace nada a ti, me lo hará a mí. Por favor, vete. No seas tan cobarde. Yo entiendo que él quiera protegerte. Pero si él entendiera que mis intenciones son buenas, se calmaría. Además, no podría encontrar a nadie mejor que yo. Nimeth, yo te protejo. En serio, ¿qué más quiere? ¡Horkun! ¿Siempre has vivido aquí? Crecí aquí. Y voy a morir aquí por tu culpa. Llegó mi papá. Nimeth, ¿dónde estás? Aquí, papá. Escóndete ahí. ¡Entra! Ni siquiera lo intentes. No sigas con esto. ¿Cómo está? Soy Horkun. ¿Y él? ¿Qué está haciendo aquí? Soy amigo de Nimeth, de la escuela. Ya nos conocemos. No, mi hija. No puede tener un novio. No soy su novio. Soy su amigo. Nimeth es como mi hermana. Aléjate de mi hija. Creo que me entendió mal. ¡Vete de aquí! Y no vuelvas a acercarte a mi hija o lo lamentarás. Señor, escúcheme, por favor. ¡Cállate y sal de mi casa! ¡Horkun! ¡Horkun, ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Mi pierna. Me duele un poco. Mejor. Mejor me voy de aquí. Nos vemos después. ¿Qué pretendes, Nimeth? ¿Qué estaba haciendo él aquí a esta hora? Escúchame. Si lo vuelvo a ver aquí, ¡te mataré! ¡Te mataré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señora Ifet. Supongo que no podía quedarse dormida. Estás feliz, ¿verdad? ¿Crees que ganaste solo porque tuve una pelea con mi esposo? Te equivocas. No importa lo que hagas porque nada nos va a separar. Yo no quiero que ustedes se separen, Ifet. Espero que estén juntos para siempre. Se merecen ser felices. ¿Por qué se vinieron a esta casa? ¿Por qué dejaste esa fotografía? ¿Qué quieres? ¿Justicia? Después de todo... Sería una pena que vivieran... solos y sin hijos en esta hermosa mansión. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Te escucho? Haré cualquier cosa para deshacerme de ti. ¿Cualquier cosa? Lo que sea. No quiero nada de ti, Ifet. Solo quiero... Solo quiero... Solo quiero que ambos sufran. Ustedes nunca serán felices aquí. Lo sabes. Están lastimando a todos. Tú no te preocupes por eso. Yo voy a encargarme de hacer todo para que Neil sea feliz. Ella merece... Más que nadie... Ser amada y ser feliz. Mi amor... No podía dormir sin ti. Tú tampoco puedes dormir. Así es. Yo tampoco disfruté bebiendo sin ti. Vamos a la cama. Vamos a la cama. ¿Y Ifet? A partir de ahora no volverás a estar sola con Yamil. No me importa si te encierras en tu habitación. Cuando regrese del trabajo esta tarde, seguiremos jugando a ser la pareja feliz. Así que cambia tu actitud. Adiós. Adiós. Usted tiene un mensaje de voz. Lo eché a perder todo, Ifet. Primero te perdí a ti. Y ahora estoy perdiendo a mi madre. ¿Por qué todos los que quiero me dejan? Estoy sufriendo, Ifet. Lo sé. Fui yo. ¿Qué crees que haces? Tú ya no trabajas aquí. ¿Qué fue lo que dijiste? El señor Arif quiere que trabajes a la cocina, pero creo que es mucho para ti. Bien. Cualquier lugar lejos de ti es bueno. Te salvaste de que no te partiera la cara. Mi madre quería que me inclinara a tus pies a rogar y a llorar, pero yo creo que tienes claro cuánto es lo que yo te aprecio. No hace falta que haga una escena. Lo sé, lo sé. ¿Sabes? No me quejaría si hicieras una escena. Me gustaría ver una escena como de película de amor antiguo. Mi vida ya es una película. No soportaría más intensidad. ¿Betul? ¿Y si nos casamos? ¿Estás bromeando, Erhan? No. Hablo en serio. Escucha. Si es que vamos a mantener a este bebé en secreto, ¿tenemos que hacer algo? ¿O dentro de cinco meses todos comenzarán a notarlo? No me puedo casar. No tiene por qué ser una boda real. Solo en papeles para protegerte de esta situación. Es que... no puedo casarme legalmente porque soy una mujer embarazada. Pero podemos fingir. Es suficiente con que todos crean que estamos casados, ¿o no? ¿Estás seguro? Nunca he estado tan seguro. Escucha. Tendré un bebé sin esfuerzo. ¿Qué más puedo pedir por ahora? Berkay. Hola. ¿Tú has visto a Orkun? ¿Cómo? ¿No te lo dijeron? Orkun está en el hospital. ¿Está en el hospital? ¿Pero por qué? Anoche lo encontraron inconsciente en medio de la calle. Yo creo que lo atropellaron. Tenía una condusión o algo así. Hola, ¿cómo estás, papá? Por fin estás aquí. ¿Por qué no llamaste? Escucha. ¿El maldito de Yamil se mudó a la casa? Así es. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir esta vez? Te juro que los mató a ambos, a ti y a él. No tengo nada que ver con esto. Alixan fue el que lo aceptó en la casa. ¿En serio? Está bien. Entonces va a tener que escucharme. ¡Papá! No va a ser un matrimonio real, pero será para que la gente no siga hablando de nosotros. Ya no tendremos problemas. Gracias a Dios, mi amor. Me alegro mucho por ustedes, de verdad. Ah, y de hecho, señora, como esto está comenzando y vamos a pretender que estamos casados, tenemos que actuar como un matrimonio. Nuestras familias deben conocerse. Ah, muy bien. Puedes venir a cenar con tus padres. Y así nos conocemos y vemos qué dicen. No me importa lo que digan. Tampoco planeo pedirles permiso. Eh, en realidad el problema que yo veo de esto es que tendremos que vivir en la misma casa. ¿Y tú dónde quieres vivir? Eh, en mi casa. No es una casa de solteros, estarás cómoda. ¿Y mi mamá? ¿Tu mamá? Ah, claro, no es problema para mí que venga con nosotros. Eh, no, hija, te lo agradezco, pero esta casa es parte de mí. No me voy a ir a esta edad. Pero si quieren, ustedes podrían mudarse aquí. Ah, bueno, yo, yo estaré, ah, estaré. Este vecindario me gustó desde el principio. ¡Eres maravilloso! ¿Diga? Déjalo pasar. Adelante. Necesito hablar contigo, Alixan. Bienvenido, suegro. Tome asiento. No, así estoy bien. ¿Cómo puedes aceptar a ese hombre en tu casa? Por favor, tranquilícese. Sé muy bien lo que estoy haciendo. No voy a aceptar que ese hombre viva en la misma casa que mi hija. No voy a aceptar ese tipo de deshonra. Y tú tampoco. Ahmed, no ha ocurrido ninguna deshonra. Yemil está casado con mi hija. Si ella quiere regresar a su casa, está en su derecho y nadie puede decir nada acerca de eso. ¿Qué clase de padre eres? ¿Por qué casaste a tu hija con ese hombre? Creo que esta vez se está yendo demasiado lejos, Ahmed. También soy padre. Y haré lo que sea para proteger a mi hija. Si eres incapaz de proteger el honor de Ifet, entonces yo me haré cargo. Ifet es mi esposa. Y su honor no le concierne absolutamente a nadie más que a mí. Ni a usted. Veo que volver a casa te hizo recordar tu cámara. Así es. Extrañaba mi cámara. Solo quiero salir a caminar y tomar fotos todo el día. No entiendo. ¿Cómo puedes estar tranquila y fingir que todo esto es normal? ¿Por qué quiero que todo regrese a la normalidad? Si eso quisieras, no habrías venido aquí, querida. Cerca de Ifet. Ella no me importa, tía. Y sobre lo que nosotras hablamos el otro día... Las cosas ya se normalizaron. Consumamos nuestro amor. Lo consumaron finalmente. Qué bien. Tía. Tía, nada. Eres oficialmente tonta, Nil. Por favor, recupera la cordura. Todos en esta casa tienen planes. Se desatará una hierra y tú quieres que todo sea normal. No entiendo. No soy tan tonta como crees. Yo no me mudé aquí porque Yemil quisiera. Decidí mudarme porque ya no soportaba esa casa. No quiero ser ama de casa y cuidar a la madre de Yemil, ¿entiendes? Quería retomar mi vida anterior. Quiero tener mi estilo de vida con Yemil a mi lado. Eso es todo. Me tranquilizas. Por lo menos la vida que quieres está bien, excepto por el hombre que escogiste. Así que el señor Yemil también quería esta vida. No he dicho eso, no es verdad. Además, si eso fuera cierto, entonces no estaría trabajando para el señor Arif. Está haciendo trabajos para él. Así es. Pero, por favor, no le digas nada a Yemil. Está bien, cariño. Con saber lo es suficiente. ¿Papá? Hermana, no soy yo. ¿Por qué estás esperando a papá en la casa? ¿No está en la carnicería? ¿Le pasó algo malo? No, fui a hablar con Alixan. ¿Por qué estás asustada, Yemil? ¿Por qué estás llorando? Hermana, ayer pasó algo terrible. ¿Qué pasó, Yemil? En mi clase hay un chico que se llama Orkun. Le dije que no lo hiciera, pero no quiso escucharme. Quería hablar con papá. Vino a casa ayer en la noche. Yemil, tranquila, por favor. Papá atacó a tu compañero. ¿Estás preocupada por eso? No lo atacó, hermana. Mi papá lo empujó. Y él cayó por las escaleras. Estaba bien cuando se fue, pero después terminó en el hospital. Y me dijeron que tenía una contusión. ¿Qué vamos a hacer, hermana? Está bien. Primero respira. No hay por qué tener miedo. Si vamos a verlo al hospital, la familia se enterará de lo que hizo mi padre. Yemil, no le contemos nada de esto a papá, ¿de acuerdo? Este será nuestro secreto. No se lo digas a nadie, ¿está bien? Está bien. Muy bien. Ve al baño y lávate la cara, ¿de acuerdo? Rápido. Papá. ¿Me estabas esperando? Bien. No vas a volver a esa casa. No me importa que estés casada. Aún eres mi hija. No dejaré que Alixan te lleve con él. Está bien, papá. Por favor, relájate. ¿Por qué mejor no tomas asiento? Vamos a resolverlo. Ya tomé una decisión. Si Yemil se queda en esa casa, tú te quedas aquí. ¿Entendido? Está bien, papá. Eso es todo. Entonces, que él lo sepa. Alixan. Estoy en la casa de mi papá. Él acaba de llegar. Está muy enojado. No quiere que regrese contigo a la mansión. Así que me quedaré aquí esta noche. Está bien. Adiós. Oye, Ifet. Estaba pensando ir al hospital. Tal vez puedan decirme cómo se encuentra mi amigo. No digas tonterías, Nimeth. Es mejor que te quedes con nosotros esta noche. No estés así, hermanita. Él estará bien, ya verás. Solo fue un accidente. Tú misma me lo dijiste. ¿Quién será? Tranquila, no pasa nada. ¿Tu padre está en casa? Por favor, no lo hagas enojar. Ya está muy alterado. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué pasó? Necesitamos hablar. Ambos estábamos ofuscados hoy. Le dije cosas que no debía, señor. Discúlpeme. Ya dije lo que necesitaba decirte. No permitiré que mi hija viva en la misma casa que ese hombre. Lo entiendo perfectamente. Quiere proteger a su hija, tanto como yo quiero proteger a la mía. La quiero a mi lado. Entiéndame para evitar que ese maldito la lastime de la misma manera en que lastimó a su hija. Está bien. Lo entiendo. Pero ese hombre debe irse. Encuentra otra forma de proteger a tu hija. Mire, he intentado todo lo que se me ha ocurrido. Igual que usted. Incluso la encerré en la casa. De verdad lo intenté todo. Pero no funcionó. No tengo opción. Por favor, entiéndame. Papá. Alixan ahora es mi esposo. ¿Recuerdas que un día me dijiste que mi lugar era junto a mi esposo? Así es. Lo dije. Aún lo pienso. Está bien. Pero si pasa algo, lo pagarás muy caro. No se preocupe. No va a pasar nada. Eso se lo prometo. Señorita Dilek. Buenas noches. Bienvenida. La verdad es que no esperaba su llamada y mucho menos que aceptara mi invitación a cenar. Estoy muy sorprendido. Acepté esta invitación como una disculpa. No lo fue en más de una ocasión. No lo fue en más de una ocasión. ¿Por cuál de ellas vale esta cena? Puede que no haya despedido a Yemil, pero lo castigó muy bien. Me gustaría pedirle un favor. Podríamos no hablar de otras personas. Quiero que esta noche sea entre usted y yo. Por supuesto. Raki, queso feta, róbalo y ensalada verde, por favor. Sí, señor. Yo solo quiero una copa de vino. ¿Podría intentar quizás hacer un cambio y acompañarme en esta cena? Normalmente no bebo Raki, pero puedo hacer una excepción por esta noche. Muy bien. Entonces queremos Raki, queso feta, róbalo y ensalada verde, por favor. Prefiero escoger yo misma lo que como. Tal vez no me guste el róbalo. Pero el Raki y el róbalo van muy bien juntos. Si vamos a probar cosas nuevas esta noche, ¿me permite tutearla? Dejaré de lado mis reglas esta noche. Pero no te acostumbres, será solo por ahí. Disculpa, pero creo que tú te vas a acostumbrar. ¿Qué están mirando? ¿Por qué solamente hay dos platos en la mesa? La señora Dilek no vendrá a cenar hoy. ¿Entonces? Solo preparamos la mesa para el señor Alixan y la señora Ifet, señor. ¿Y qué hay de nosotros, Jaime? ¿Dónde vamos a comer? ¿No nos vas a sentar en la cocina con ustedes, o sí? Por supuesto que no. ¿Entonces? La señora Ifet me pidió que preparara la mesa para ella y su esposo. Y yo te digo que nos incluyes a nosotros también. En esta casa solo recibo órdenes del señor Alixan y la señora Ifet. Entonces, pregúntales. Veamos qué dicen. Prepara la mesa. Vamos. Ven, amor. Siéntate. Yemil. ¿Y si vamos a comer afuera? ¿Por qué? Ahora somos una familia. Y será la primera vez que cenamos los cuatro juntos. No estaría bien que hiciéramos eso, amor. Disculpe que lo moleste, pero debo hacerle una pregunta. Estaba preparando la mesa para que cenaran ustedes dos. Y el señor Yemil me pidió prepararla para cuatro. ¿Y qué hay de malo? No quiero comer en la misma mesa con ese hombre. Prepárala para los cuatro. Sí, señor. No vuelvas a tomar decisiones tú sola. Vamos a comer todos juntos. Si quieres deshacerte de él, entonces actúa como debes. Yemil se sentirá tan incómodo viéndonos juntos que ya no querrá estar en la mesa con nosotros. ¿Está bien? Vamos. Ven. Me estoy muriendo de hambre. ¿Cuándo van a llegar? ¿Por qué tardan tanto? A mí me enseñaron que hacer esperar a la gente es mala educación. Pero para la gente rica parece que es diferente. Gracias, amor. De nada, cariño. Disculpen que los hiciéramos esperar. ¿Qué les parece si brindamos? Ah, claro. Por los nuevos comienzos. Por el amor. Por nosotros. Debo decir que el raki estaba delicioso. De verdad, antes no me gustaba. Probar algo sin ganas contamina el sabor. Pero cuando es el momento correcto es más sabroso que cualquier cosa. ¿De qué estás hablando? Que la buena compañía lo cambia todo. Entonces, desde ahora, cada vez que beba a Raki, te llamaré. Será un placer. Esta noche hemos hecho todo lo que tú has querido. Es la primera vez que me rindo ante un hombre. Pero a cambio, mañana vas a hacer todo lo que yo quiera. Mañana se invertirán los papeles. Me preguntaba para cuándo planificarías tu venganza. Sí, bueno, estoy acostumbrada a mandar. Seré sincero contigo. No será solo una noche. Estaré a tu servicio cuando quieras y donde quieras. Muy bien, es tarde. Te pediré un último favor. ¿Me acompañarías a otro lugar? Sé que no hay reglas, pero me voy. No te arrepentirás. ¿Será lo último? Por supuesto. Todo está delicioso. Está delicioso, pero prefiero tu comida, amor. Qué malo eres. No, en serio. Amo todo lo que haces por mí, cariño. ¿Por qué no cocinas aquí para mí alguna vez? Bueno. Si tú quieres, puedo hacerlo para ti. ¿Por qué no comes más, amor? Necesitas comer bien. ¿Y Feth? ¿Estás embarazada? No, todavía no. Pero en cualquier momento. Espero que sea pronto. Nosotros deberíamos tener un bebé también. ¿Un bebé, dices? Claro. Quiero tener hijos contigo. Me gustaría tener una niña tan linda como tú. Claro que no. ¿Por qué dices que no? Yo quiero que mi hijo se parezca a ti. Este lugar es hermoso, ¿no crees? Precioso. Hace mucho que no me detení a ver lo bello que era Estambul. Por eso... Me recuerda cuánto adoro esta ciudad. Cuando llegué a Estambul, fue muy difícil para mí. Me encontraba solo. Solo en esta gran ciudad. Iba... Yo iba a dejarlo todo. Pero cuando tenía pensado regresar a casa... Me encontré con esta vista. Y me enamoré. Me enamoré de Estambul. Desde ese momento, siempre he luchado hasta el final. Cuando me enamoro, no me rindo. No importa qué tan difícil sea. A mí ya no me gusta luchar demasiado. Siempre he perdido las cosas que quiero fácilmente. Creo que es igual para todos. Nada vale tanto la pena como para pelear por siempre. Al final, cuando te das por vencido, aprendes a desprenderte. A dejarlo ir. No necesitas luchar ni pelear por nada. Yo estoy listo para pelear por ti para siempre. ¿Regresamos? Claro. No necesitas luchar. 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 ¡Gracias!